¡Ey hey gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal habla Y bueno chicos, hoy os traigo al nuevo héroe, a la Teniente Morales Vamos a jugar una partidilla con ella, pero antes vamos a hablar un poquito, os voy a explicar cómo va Su pasiva, reactor caducio, básicamente cuando no estás en combate regeneras un 3% de tu salud máxima cada segundo Algo en plan a lo Garen, ¿no? Para que entendáis los que venís del LOL Su Q es un rayito, tú se lo seleccionas a alguien y le irás curando constantemente por segundo Su W es como una especie de escudo, que lo único que hace es reducir un 25% el daño que recibe el objetivo del escudo Y su E es una granada que empuja a la gente para atrás Sus ultis son, pues el robot de estimulantes, que esto viene genial para personajes como Reynor, Illidan, cositas así Y la ulti que vamos a ver en este vídeo seguramente es la Medebag Espero que mis compañeros se suban, está muy chula Tú seleccionas a donde quieres ir, sale una Medebag, te subes encima, tus compañeros se pueden montar en la Medebag Y vais todos juntitos en plan, uy, viaje del amor Así que nada, vamos a ver si hay un poquito de suerte Y bueno, espero que mi equipo sepa cómo va esto Bueno, ha tocado Condado del Dragón En este mapa viene bastante bien la Medebag Porque cuando puedes ir y coger un santuario, ir volando al centro para coger el dragón Por parte también tenemos un Illidan, ¿no? Y un Ceratul Entonces a lo mejor el robot de estimulantes vendría bien Pero aún así me voy a coger la Medebag Porque quiero que lo veáis Porque a mi parecer es lo más interesante del personaje y lo más broken que tiene Sus talentos A ver, a nivel 1 sinceramente ninguno de los talentos me parece gran cosa Este me parece el más útil Sobre todo Este nos da mana cuando se va la W Esto hace que cuando nos queda en la mitad de la vida Nuestro W se active automáticamente para nosotros Y este pues hace que dure un poquito más Y me voy a poner este, el que dure un poquito más No me pongo este porque no estoy acostumbrado a jugar demasiado support Y siempre se me olvida Poner los robotitos Los pongo en early game y luego simplemente me olvido de que los tengo Y es... Pa' mankear Uepa, un regalo Vale Cosas que hay que tener en cuenta de Teniente Morales Es un Healer que a sí mismo no se puede curar Fuera de combate, como veis Me regenero enseguida Pero si nos focusian a nosotros, comemos penes Muy vastamente Entonces siempre tener WEPA Tenemos que intentar que no reciban nosotros el daño Lo interesante es que sean nuestros enemigos Sean nuestros aliados Los que se coman el daño Y nosotros sanárselo O si nos comemos daño Tenemos que intentar estar alejados de la pelea Que no nos hagan daño durante 4 segundos Para así poder activar nuestra pasiva Es lo interesante A ver, con Azmodan La cosa Es no matar los minions Vale, que los mate él con su Q Vale, dejárselos a puntito caramelo ¿No? Que se dice Porque él necesita farmear la Q Creo se habrá cogido eso, ¿verdad? Sí, exacto Tiene que farmearlos él Así que simplemente vamos a dar pequeños golpes Y cuidado porque aquí ni nadie Me voy a mover A lo mejor no Ah, están ahí Ahí estás Esto es la... Eso es la E Que lo he empujado para atrás Deberíamos ir a coger eso, Azmodan Y no está farmeando absolutamente nada Azmodan Y eso no es bueno Esto es la W Y... Si no vienen No vamos a poder Pillar esto Pero claro, Azmodan ahora mismo No está farmeando Yo no me puedo meter ahí Porque como ya os digo Yo a mí mismo no me puedo curar Y aquí no voy a hacer nada Así que... Mejor voy a ramear O me voy con Illidan Porque con Azmodan no voy a sacar nada Realmente él va a estar ahí a lo suyo Intentando farmear Que no lo está haciendo bien Pero bueno, tampoco sé cuánto juega Azmodan A lo mejor está aprendiendo ahora o... Pero esta en uno contra uno es totalmente inútil No... No vale por ella misma Aquí hay varios bastante interesantes Vale, este da un escudo Esto es un bloqueo de tres cargas Que se dice pronto Que la granada hace más daño Uepa Cuidado Illidan Cuidado, cuidado Que estoy aquí explicando los talentos Y para que lo veáis Voy a ponerme la granadita No sé la build más competente Está hoy En el stream de hoy Jugando todo el día con ella Pero bueno Me acaba de salir Yo no soy main support Entonces Hay dudas No hay dudas ¿Veis? Me dejan cogerlo Que no lo creo Pero por intentarlo Que no quede Vamos a pasar a curar a Illidan ¿Veis? Esto va a rayitos Eso no es Me va a tirar algo No lo dejéis No lo dejéis que venga No, va a venir Azmodan Cuidado ¿Veis? Es un rayito Y va ahí Evidentemente Pero nada, vamos a ir a regenerar un poco de mana Y volvemos Lo bueno es que está Azmodan arriba Puseando todo lo que quiera y más No tengo mana para tirarle la E O sea, para tirarla e intentar salvarlo Y sin mana pues no hago mucho Evidentemente, pego así autoataquillos Estos Q3 que pego Y contra Azmodan hay que matar al general del infierno En cuanto podamos Aquí esto está muy bien, lo de que repela más Está muy 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 bien Pero me voy a coger el irradiar, para que veáis Lo que hace, básicamente Alrededor de quien estoy curando yo Hace daño Ya veis, yo ahora le tiro eso y a su alrededor Veis que tienen como una pequeña área verde Eso hace daño Vale, me voy a mover de aquí, porque no voy a hacer nada No se va a morir, Azmodan No voy a dejar yo que se muera Vale, y voy a intentar baitear a esta Nova Me voy a poner aquí Seguramente venga Y si Azmodan está medio atento A lo mejor la matamos Parece que Nova va a sudar de venir Y me voy a medio a intentar ayudar a capturar Y voy a dejar aquí a Azmodan con su Split Push No os preocupéis No os preocupéis Me tienes aquí, Lidan Ahí estamos Perfecto ¿Ves? Ahora yo podría ir a bot con la Mede Back Si la tuviera, pero como no la tengo Simplemente voy a curar a Zeratul Y paramos Para cancelar el rayo Es un dato bastante importante Que debéis saber Tenemos que pulsar la Q Sobre nosotros mismos Yo lo hago Vale, este no va a poder A ver si llego Si puede, si puede, si puede Pero va a venir No, Kacen no me va a dejar entregar Pero por probar Que no se diga De hecho me voy a esconder Lo pillamos, lo pillamos No le dejes, no le dejes que venga Madre mía, he tirado ahí la granada Fatal, fatal ¿Lo veis ahí? Esta, es esta Es ahí curando Lo quitamos Están peleando en bot Vale, ya tenemos la Mede Back Vamos a cogerla Estoy fallando las Las granadas muy bastolos, eh Me vais a disculpad Entre que no soy Oh, buenísima Entre que no soy Mindsupor Y que pues tampoco la he jugado tanto, ¿no? He jugado, habré jugado 4 o 5 partidas con ella Durante el stream de Bueno, de ayer Cuando veáis este vídeo Pero vale, el personaje yo creo que Tiene chichilla que se le puede sacar Si le puedo ir a curar ¿Puedo curar al boss? ¿Puedo curar al boss? No, verdad, no Estaba curando un minion ¡Ay! Y bueno, este parche tiene muchísimas Muchísimas cosas que cambia Con un poco de suerte Y lo más seguro es que Podáis ver Hoy Un poco más después que este vídeo Un vídeo Hablando sobre el parche Y explicándoos Lo que hay de nuevo en este parche Así que no os lo perdáis Porque han cambiado muchas, muchas cosas Cuidado ¡Pum! Lo tiramos para atrás Lo cancelamos Aquí con cuidado Nosotros siempre Tenemos que intentar no comer daño ¿Veis? La E Tira bastante poquito para atrás Pero si la mejora Pega un buen ñusco Yo supongo que a lo mejor Si que se cogerá En competitivo Cuando se empiece a ver Cuáles son las mejores opciones Para este personaje Lo de tirar para atrás Porque lo veo bastante útil No te preocupes Illidan Te estaba curando yo Pero bueno Voy a baquear Y ya está Y así voy a poder venir Full mana Y voy a intentar darle Un buen uso A la medeback Vamos a intentarlo ¿Veis? Como veis Tiene un rango Bestial Desde aquí llego Al fuerte de medio Y de bot Desde mi primer fuerte O sea Muy tocho Muy tocho Y esto te puede dar Tantas posibilidades O sea Podéis ir todos juntos A un objetivo Luego Ir al siguiente Todos juntos Moviéndote por el mapa Rápidamente Que es simplemente genial Va a venir el El tío este Me quiere saltar Aquí ¿Qué tienen? El equipo Nuevo arzas Asmodan Creo que me voy a coger Esto por la Q De nova Básicamente Y la ulti Que se habrá cogido Supongo Se ha cogido El triple tap Debería haberlo mirado antes Pero aún así El escudo antiechizo Siempre está bien Nos ayuda a aguantar Un poquito más Deberíamos Me gustaría haber podido Ir arriba con la medeback Pero También entender Que yo no estoy Aquí en primade Con nadie Estoy yo Pues en normales Entonces Mucha comunicación Que digamos No es que haya Precisamente Voy a soquear aquí Y ya está Desde aquí Mirad Por ejemplo Y ahora estoy aquí Y si veis En el mapa Llego hasta casi El santuario De arriba del todo A ver Aquí Ninguno de los míos Se va a morir Eso tengo en lo claro Voy a estar yo aquí Encargándome De que no muera Ni el Tato Como veis Estoy curando a Illidan Aún moviéndome Le tiramos la W Y aguanta más Y esto Vamos a hacerlo así Para que vea ahí La navecita Y hacemos Nos movemos Y liberado ¿Veis? En un momento Zlatul si ha venido conmigo Si no recuerdo mal Esto lo vamos a tirar Sin ningún tipo de problema Vamos a mandar Arzas a tomar por culo Y ahora me voy a dar la vuelta Y voy a bajar Hacia vos Yo aquí ahora mismo Los estoy entreteniendo Mientras mi equipo Pues está aquí Tirando cosas Y ahora me junto con ellos Arzas lo vamos a volver a mandar A paseo No queremos que CC Y esto a pusear Ya nos ha salido bastante bien Porque hemos tirado el del medio Pero bueno Ya me alejo Porque voy a morir Podemos darle un poco de caña A esto 6 segundos Me quedan de dragón Aunque sea tirar una Exacto Perfectísimo Ahí estamos Vamos a mantenerle Tiririri Nos vamos a poner Que la W En vez de curar un 25 Cure Un 50% Durante la mitad del tiempo Que en realidad no llega a ser la mitad Porque la tenemos mejorada Pero de base Son 3 segundos Pues durante un segundo y medio En vez de un 25 Un 50% reducción Que está muy bien Pero ya habéis visto la medebag Cuantas opciones tiene Ahí es Simplemente un ejemplo Vamos a mantener a Illidan Va por mí Es lo que tiene que hacer Porque mientras esté yo aquí Nadie va a morir ¿No? Illidan Se te ha ido un poco A ver Estamos ahora full vida Ahora por ejemplo Podría intentar tirarme de back Y ver si mi equipo sigue Para irnos al medio O a top Montaos, montaos Go Se ha montado alguien conmigo creo Ahí está Voy a tirar eso Pero bueno Le hemos jodido el push a Azmodan Yendo Dale Azmo Dale, dale Ahora va a venir Zeratuli Y lo va a matar Y buenísima Otra utilidad Para la medebag Esto Si se El otro ulti El robot de estimulante Si se combina con Zeratul Por ejemplo Puede dar resultado O sea con Zeratul Perdón Con Abazur Puede dar resultados Tremendos Lo siento Zeratul Pero por si A nosotros mismos No lo podemos tirar Y si no tenemos A nadie de autoataques Que en este caso lo tenemos No sería mala idea Pero si no lo tuviéramos Sería muy inútil Y esta sin embargo Siempre va a tener Alguna utilidad Y si tu equipo te sigue Más utilidad que va a tener Voy a ver si los puedo baitear A que entrena por mi Uh Nah, están viniendo a por mi Ven aquí Gaslow Ven aquí Yo te curo Y ya está Perfecto Nos salvamos todos Arthas va con el ejército De no muertos Es interesante saberlo Perfecto La última extraña La última O sea La única ulti extraña Que veo Es el triple tap De Nova Arthas cuando es solo tanque Pues con esa ulti Le permite aguantar Mucho más De lo que aguantaría Normalmente Y a ver Si podemos coger esto Sería tan genial A ver si llego Toma Y le dale No me he fijado En mi Dale Uh, lleva dos talentos de W Ay mierda Fallo mío No me di cuenta Es esa Fallo mío Fallo mío Se murió Gaslow Porque no me di cuenta Por eso no soy un buen support No Como soy main asesino Estoy siempre más pendiente De los enemigos Que de mis compañeros En cuanto a su vida Y tal Y eso es un fallo gordo Deberíamos coger Esto Y volver abajo Esta build Si que se extraña De Illidan Y la de Ceratul También para que mentirnos Están haciéndose gente Ultis muy extrañas Pero bueno Pues nada Ya voy yo No os preocupéis Chan Chan El viaje del amor Ven con nosotros A un mundo ideal Y pulseamos Aquí en ulti Esto hace que la medebag Cure Tanto cuando estamos esperando Como cuando estamos en el viaje O sea Podríamos Tirarnos literalmente La medebag Y estar ahí Pero el escudo de tormenta Me parece muchísimo mejor Lo otro es que La pasiva no oscure También mana Cosa que tampoco Es muy interesante No voy a salir de aquí Porque no voy a Si no pusierais conmigo No puedo Tude no Estoy yo solo Y me estoy comiendo el focus Vale Voy a irme Los empujamos Lo que está diciendo Illidan Es verdad Con el dragón Tienes que atacar A edificios Pero el dragón Hay que intentar No hay que intentar Suicidarlo Yo aquí lo que quería Era pegar Irme y venir a por Una de las torres Que no hay ninguna Pero bueno Pero si estoy puseando Yo solo me van a matar En 10 segundos Y que me maten En 10 segundos Tampoco sirve de nada Por eso he preferido Intentar tirarme atrás Juntarme con mi equipo Y entonces ser Un poco más útil Se va a morir Azmodan seguramente Tiene la cupa a farnear Que máquina Pero bueno Esto pinta bien Pinta bastante bien Me gusta Y no os preocupéis Ya en otro vídeo Os enseñaré El paquete de estimulantes Y si no siempre Podéis ver El stream Que hice ayer Donde probé Esa 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 ulti Y sin ningún problema Ya os digo Que esta es muchísimo Mejor Ofrece muchas posibilidades Aquí la estoy usando Básicamente Para moverme yo solo Pero porque mi equipo No se viene Si ha venido una vez Azmodan conmigo Aquí a top Y hemos acabado matando Al otro Azmodan Si ha venido Zeratul Como igual medio También Pero por ejemplo También la puedo Usar Para ir rápidamente A un combate La estoy a tomar Por culo ¿Vale? Esta es la partícula Mejorada De Zeratul Vale Voy a ir Estoy de camino Chicos Voy Y llegamos Mucho más rápido Lo ideal No es viajar Nosotros solo Que quede claro Lo ideal es Que siempre haya Alguien Con nosotros Y la idea Es transportar Al equipo O sea No es como si fuera Un TP Pero También se puede usar Como tal Porque además Tienen poquísimo CD Mirad esto Al nivel 20 50 segundos CD La ha usado Para venir Y vamos a poder Conquistar los Templos Volver Y seguir teniéndola Es simplemente Absurdo El CD Que tiene Vamos a capturar Esto Y voy a hacer No No va a hacer Falta que tireme De back Que alguien la coja Pues nada La cogeré yo Aquí se están dando De hostias Pero hay que coger El dragón Si o si Gaslow no está Yo no estoy Pero bueno Les sacamos Dos niveles Que eso es bastante A ver si Como mínimo Con que corran Aquí vamos a tirar Esto simplemente Para que los minions Nos ayuden a pusear Y nos vamos a centrar Pues en la tocha Podemos tirar La quasi Para que le afecte A los dos Mucho mejor Y ya está Al nexo Limpiamos un poco Las oleadas Para que nos ayuden A pusear Estoy un poco aquí Yo solo Y seguramente Me muera Porque esto No lo voy a poder Tirar yo Ni de coña Estad modan Aquí conmigo Me hacemos daño No vaya al edificio A la vez No si esto Lo tiramos Se tira Se tira Pero antes A tomar por culo Arzas Y ya está GG Pues bueno chicos Un vídeo Cortito Pero no tengo tiempo Más os lo juro Estoy muy ocupado Haciendo el vídeo Del parche Que me está llevando Sus cuantas horas Porque es un parche Enorme 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 Y nada Espero que os haya gustado Ya me contaréis Que impresiones tenéis De Las Argento Morales A mi desde luego Es un personaje Que me gusta Me parece interesante Y con Chichilla 500 de oros Genial Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego